¡Viva el agua no queda! ¡Siempre despega la ciudad! ¡Viva el agua no queda! 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 ¡Ah! ¡No se lo nos quiere contar! ¡No se lo somos, no lo que no nos empago ¡No se chanting confanos en el padre de las dos ¡No se nosวย, no se quedaron en el monte de... ¡Vamos! ¡Vamos lo que hay! ¡Y el pez me fea a la llena! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer bajar el dolor! ¡Se sabe al dolor de su poder! Que se inventaba en miel porque me has hecho Que se trata de mujer, que se trata de mujer Y que se trata de mujer, que se trata de mujer Que se trata de mujer, que se trata de mujer ¡Gracias! ¡Gracias!